Muy buenas, Clau. Buenas a todos. Qué alegre estar aquí. Empezamos episodio 12 de SaaS Product Chat para los que se incorporan por primera vez hoy. SaaS Product Chat es un video show en el que charlamos de creación, desarrollo y lanzamientos de productos SaaS. Y bueno, hoy es algo especial porque tenemos un episodio dividido en dos, tenemos otra dinámica. La primera la vamos a dedicar a hablar de servicio al cliente en software y luego tenemos otra parte para considerar algunos tópicos de los que se han visto en Saster Europa, evento al que Clau ha estado y bueno, que hoy se conecta desde Sook, Suiza. Y además pudo participar y asistir al evento Saster. Así que vamos a tener comentarios de una persona que vivió el evento. Clau, bienvenido tío. Qué onda, aquí estamos ya de noche, también ahora ya estamos en el mismo horario y justo mira, me va a tocar aquí las campanadas. Hay una iglesia que está aquí al lado y obviamente a la hora se la pasa aquí con las campanas, ¿no? Entonces mientras se termina todo este show de que nos recuerdan que son las 10 de la noche, te lo dejo ahí para ponerme yo en mute y arrancar con el tema de lo que es el Customer Support en Producto SaaS. Listo, pues hoy empezamos hablando de soporte y bueno, recordando que sea cual sea tu producto o tu servicio, todos los usuarios tienen opiniones y feedback sobre tu producto y eso es inevitable. Si no las tuvieran, sinceramente, sería algo negativo porque realmente estarían siendo indiferentes, seguramente. Entonces, lo que tiene que ser el equipo de soporte es muy efectivo en la resolución de esos problemas, ¿no? Y no solamente resolutivo en usar unas herramientas. Por eso, el soporte del que vamos a ver es relacionado con el software. Todos los productos de soporte, todas las peticiones y todas las consultas que nos hacen los usuarios y cómo jerarquizarlas. Así que, claro, si quieres empezamos por aquí preguntándonos cuál es el canal de soporte técnico, ¿no? O sea, es una pregunta que los que nos están escuchando tendrían que hacerse. ¿Por dónde entran los tickets? ¿Tengo un formulario? ¿Tengo un chat? ¿Tengo un email visible? ¿Cualquier problema técnico, cualquier bug? ¿Yo, como usuario, a dónde puedo escribir para resolver mi problema? Entonces, podemos atajar por aquí. Sí, pues nada. El tema principal que tienes que definir con tu equipo es, uno, obviamente tienes que tener un correo electrónico, que esa es la base, ¿no? O sea, un lugar donde te puedan escribir tus usuarios. Y después vas a tener que hacer una forma, ¿no? La manera más bootstrapper de hacerlo es, bueno, te haces un Google Form, ya pones campos obligatorios. Obviamente, espero pongas el campo obligatorio el del correo electrónico y su nombre. Si es ya a un nivel profesional, deberías poner también el teléfono, ¿no? Independientemente de que estén en Europa o estén en Asia, estén en Estados Unidos o en cualquier país de Latinoamérica, pues bueno, para que los contactes, ¿no? Porque muchas veces son empresas, ¿no? Y más, si estás vendiendo el software, obviamente, pues esperan que tengas también una disponibilidad. Y esto tienes que ponerlo en alguna parte de tu sitio. Tienes que poner el horario en el cual estás operando o atendiendo al cliente. Y obviamente con el correo electrónico, que ese, pues está 24-7 ahí, ¿no? Y hay que asignar dentro del equipo un stakeholder que va a estar dando este, por lo menos, ese primer acercamiento a los clientes, ¿no? Al decir, hola, estamos aquí, lo estamos resolviendo, ¿no? Por lo general, no es la persona que va a resolver el tema, pero sí tiene que ver un stakeholder, ¿no? Para que inicie ese primer acercamiento con el cliente y averiguar cuál es el problema que está viviendo tu usuario, ¿no? Sí. Y cómo saber qué canales activar para nuestros clientes usuarios. Bueno, lo que tú has dicho, Clau, puede ser email, puede ser teléfono, puede ser un chat, pueden ser redes sociales, puede ser un formulario de contacto dentro de un landing de contacto en tu web. Hay muchas maneras. Lo que sí tienes que tener en cuenta es quién es tu público, quiénes son tus potenciales clientes y eso lo tienes que definir tú, ¿no? Pero a veces algunos usuarios pueden escribirte por canales que tú desconozcas, ¿no? Entonces tienes que identificar cuáles son los canales por los que están entrando los clientes. Yo, por ejemplo, soy muy de poner opiniones en Twitter. Me gusta que los software que uso tengan cuentas dedicadas a soporte en Twitter. Typhoon Help, SendGrid Help, otras tienen cuentas de Twitter dedicadas solo a soporte en las que tardan en responderte máximo 15 de media hora, 15 minutos de media hora. Así que es importante detectar todos los canales y una vez los tenemos detectados, asignar recursos humanos para que puedan atenderlos. Luego, a mí, personalmente, dentro de nuestro equipo, en Home Select usamos Front. Entonces, eso nos ayuda mucho a recibir todos los mensajes de estos distintos canales por los que nos pueden contactar y optimizar nuestro trabajo de manera que centralizamos todas las comunicaciones en un solo dashboard y podemos asignar a partir de ahí. Y después hay una cosa importante en Front que es poner tags, ¿no? dentro del vocabulario de soporte al cliente existen los tickets, existen las respuestas para responderlo. A muchos usuarios al mismo tiempo, pues, tienes la opción en Front. Los agentes también son una parte fundamental del soporte. Puedes archivar o cerrar conversaciones, pero a mí lo que más me gusta y la función que más me gusta del soporte son los tags. Los tags sirven para marcar y clasificar todos los mensajes que recibes. Entonces, cada vez que llega un mensaje a Front, nosotros asignamos qué persona tiene que contestar ese mensaje o qué equipo tiene que hablarlo entre ellos para dar una respuesta. Y todos los mensajes tienen que contestarse. Y no hay más, como usuario yo, y que la respuesta que te den de vuelta no esté completa o que no te resuelvan o que no te asignen un agente de soporte técnico. Porque lo que no puede pasar es que escribamos a tu producto, a tu servicio, y la respuesta que nos des es, esto no es posible, gracias por la sugerencia, se lo haremos llegar a nuestro equipo de producto, pero no me dan otra solución. No me asignan a una persona de producto, no me dan un correo electrónico para escribir a personas técnicas, o no me recomiendan ningún producto de su línea de productos. Imagínate que, por ejemplo, Sendesk, que tiene un producto de soporte de ayuda, pero también lo tiene para chat, o sea, o lo tiene para redes sociales, imagínate. Pues que me destinen a otro producto dentro de sus categorías. Bueno, hay diferentes herramientas. Nosotros usamos Front aquí, en Home Select. No sé, Klaus, si tú tienes alguna experiencia con otra herramienta o con algún tipo de automatización de procesos de atención al cliente. Sí, de momento nosotros no tenemos mucha automatización. Lo que sí utilizamos, por ejemplo, para el Marketplace de Atlassian, tenemos nuestro repositorio de GitHub para que la gente, perdón, de Bitbucket, para que la gente de, ¿cómo se llama? De de alta tickets, ¿no? También a través de la plataforma, y eso también lo tienes que tú evaluar, ¿no? Por ejemplo, la plataforma nativamente en el Atlassian Marketplace, te pueden hacer requests para soportar ciertas versiones de, ya sea Confluence, Jira, HipChat, o Jira Service Desk, ¿no? O sea, los propios usuarios te piden, oye, ¿sabes qué? Soporta esta nueva versión, o soporta esta otra versión antigua que es la que tengo yo, ¿no? Para poder ser yo tu cliente, ¿no? Entonces, nosotros ahorita de momento estamos haciendo una migración hacia Jira Service Desk para atender todas nuestras, todo lo que son nuestros tickets para nuestros productos de Atlassian. Y vamos a hacer también en Fresh Desk para todas nuestras integraciones con Fresh Desk que tenemos, ¿no? Entonces, estamos un poquito, vamos a estar un poquito divididos, pero al final son, como tú dices, identificar y segmentar tus usuarios también, tus clientes, ¿no? Obviamente, lo que tenemos para Atlassian son herramientas para desarrolladores, obviamente, y lo que tenemos para Fresh Desk son herramientas para lo que serían gente de operaciones, de Customer Support, de ventas, de finanzas, ¿no? Que lo están utilizando. Y las integraciones que tenemos ahí, pues, son con Trello, ¿no? En el tema de tagging, sí, obviamente tienes que ir segmentas a través de los tags, ¿no? Y también lo más importante es el ver que la herramienta o tengas manera de poder asignarle un tiempo de respuesta a los tickets, ¿no? Para poder cumplir. Obviamente, no hay nadie que tenga, te va a hacer firmar SLA, ¿no? Service Level Agreements. Pero tú tienes que tenerlos internamente para decir, oye, cuando me llega un request, si es un Product Feature, vale, pues, entonces, es trabajo del Product Owner poderlo analizar y ver si entra en el sprint y tiene sentido, ¿no? O lo ponen en el backlog, ¿no? Y avisarle al cliente, ¿no? Porque nosotros sí somos muy de, les damos nuestro mail, ¿no? O sea, nuestro mail del trabajo, ¿no? O sea, profesional. Oye, somos nosotros, estamos aquí, estamos acá. Mira, es Liliana, es Mónica, son Product Owners. Oye, mira, es Frank, mira, es Marco. Ellos son los Developers, ¿no? Tenemos mucho acercamiento ahorita con nuestros clientes en ese sentido, ¿no? No sé qué tanto tiempo vaya a ser así, pero eventualmente vas escalando y después habrá un equipo de soporte completo, ¿no? En este momento estamos entre el equipo de producto y el equipo de marketing, que son los que estamos ahí atendiendo las llamadas. Es interesante lo que mencionas de, ¿no? ¿Cuándo empezar a dar soporte? ¿Quién es la persona encargada de dar soporte? Mi experiencia aquí, primero, ¿cuándo dar soporte? Para mí, desde el minuto que lanzas el producto, que lo lanzas a producción, que realmente ya está, si es una app en la App Store o en Google Play, siempre tienes que tener a alguien. Para mí, las mejores personas, al principio, que dan soporte son las que mejor conocen el producto y muchas veces son los fundadores. Me acuerdo del ejemplo de la app que uso yo para escuchar podcast que se llama Breaker y el fundador, Eric Berlín, es una persona súper activa en Twitter y que siempre te responde a los mensajes directos. En la app de Breaker hay una herramienta que te sirve para capturar la pantalla y decirles a los de Breaker dónde está el error, escribirles un pequeño comentario de lo que te funciona mal y ellos, cuando hacen el lanzamiento de la nueva versión en la App Store o en la versión para Android, te incluyen dentro de las mejoras, dentro de los improvements, te incluyen ahí dándote las gracias y diciendo el error que detectaste. Entonces, es una manera curiosa y muy inteligente de involucrar al usuario en el proceso de soporte. Claro, para mí, hablamos de desarrolladores en este podcast, un consejo aquí es involucrar desde el minuto uno al equipo de producto y al equipo de desarrollo. Lo que tú dices, a veces es muy complicado asignar tiempo a estas tareas de soporte. Por eso existen los equipos de soporte, de success team, los líderes de atención, los head of support, todo el equipo de soporte existe para, bueno, porque es un trabajo muy arduo, muy duro y tienen que haber estas involucraciones. Pero los desarrolladores tienen que estar en la cadena porque todo lo que esté es con usuarios y esto es obvio, pero todo va a servir para mejorar su experiencia y eso tienes que agarrar el feedback, bajarlo a la tierra, decir, esto es posible, es verdad lo que dice el usuario, yo también lo estaba pensando, mejorémoslo, ¿no? Pasémoslo al Product Backlog y empecemos a lanzarlo y empecemos a ir sprint a sprint viendo en qué momento podemos lanzarlo. Y bueno, aquí hablamos de documentación en un episodio y al mismo tiempo que es impensable que una empresa no tenga documentación, como dijimos, también es impensable que no tenga un equipo de soporte. Y a veces, incluso, a mí me ha pasado que el soporte llega a ser un input súper valioso internamente para el equipo, para todos. Porque todos leemos a los clientes en todos los canales por los que recibimos soporte y nos sirve a nosotros para no bajar la guardia y estar siempre, siempre mejorando el producto. Lo que aprendí en la SaaS por donde he pasado, en Platzi y en Mention, que el fundador te responda a un email o te responda a un tweet donde tú criticas o evalúas un error del producto es súper valioso. O sea, y si no es el CEO o el fundador puede ser un VP o un líder o un manager porque eso da una confianza enorme al usuario, demuestra que hay pocas jerarquías y hay un foco clarísimo en la experiencia del usuario. Sí, o sea, al final pones en el centro de todo a tus clientes, a tus usuarios, ¿no? Siempre es la razón que estás haciendo estos productos, es quienes pagan la fiesta, ¿no? Para aquellos que venden su producto y tienes que tener esa atención hacia ellos, ¿no? Porque sin ellos no tendrías tu negocio, ¿no? No existirías. Y sobre todo para las etapas iniciales vas generando comunidad, ¿no? Y vas generando aquí el boca, generas también marketing de boca oreja con esto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el Customer Support lo tienes que llevar de alguna manera, ¿no? Obviamente no puedes estar ahí 24 por 7 si es un equipo pequeño, pero hay herramientas, ¿no? Como Freisdesk, como Senddesk, como Help Scout, está Intercom también, ¿no? Que te pueden, front, como tú lo mencionaste, es que te pueden ayudar a integrar todos estos canales, ¿no? Correo electrónico, redes sociales, o Google Forms, o formas también en tu sitio web para poder traer y centralizar todo lo que es el soporte, ¿no? Entonces, por ese lado creo que estamos bien en el sentido de que ya no hay excusa para no poder dar soporte a tus usuarios de una manera que sea profesional y con un tiempo de respuesta razonable, ¿no? Eso es. Y luego, el plano medición, siempre lo mencionamos en casi todos los episodios, todos los equipos se pueden medir. Al comienzo, cuando empiezas tu equipo de soporte, puede ser algo disperso, pero en función que vas creciendo el equipo de soporte, se pueden medir las ventas, se pueden medir los leads que genera soporte, cuántas quejas recibe la plataforma, cuántas se solucionan, todo el feedback por X feature, tú lo puedes todo meter en un Google Sheets y ahí empezar a medirlo. Hay métricas, hay métricas de volumen, cuántas conversaciones están teniendo con los usuarios, cuántas se cierran, métricas de tiempo de respuesta, como decías, métricas de satisfacción, de felicidad, el network motor score, encuentras de satisfacción, y bueno, hay diferentes maneras de medir a los equipos de soporte y luego, eso, lo que has dicho, dales prioridad, el usuario siempre tiene, a ver, a veces no tiene la razón porque no se para a pensar lo mucho que cuesta, pero si está molesto, no te demores en responderle, no te demores porque un usuario molesto se va a poner más molesto y como se genera una bola, es un problema. Utiliza siempre de su nombre propio, sea natural y bueno, escribe de manera positiva resolviéndole el problema y con sus palabras, ¿no? No emplees palabras súper técnicas porque quizás... Y algo muy importante en lo que va a afectar o va a mejorar una buena atención al cliente es vas a retener mejor a tus clientes, a tus usuarios. El retention rate va a aumentar, vas a disminuir el sharing rate, porque la gente va a confiar más en ti y también al dar respuestas prontas y sobre todo muy concretas, ¿no? Con un next step claro, la gente te va a esperar también, ¿no? Entonces, pues así andamos con todo esto del customer support. Pues bueno, ahí te quería comentar un poquito también sobre el tema de París y Zaster, ¿no? Con eso podemos cerrar el día de hoy. Fue realmente una buena conferencia, más de 1.800 personas. Realmente el hotel de Le Grand estaba a tope. No había espacio en muchos de los sitios, ¿no? El área del expo y de networking siempre estaba llena, lo cual da algo muy importante a conocer, que es que ahorita el ecosistema de los productos SaaS o en la nube, o servicios en la nube que se están ofreciendo ahorita en Europa, está bastante sólido, ¿no? O sea, tenemos empresas como Sendesk, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, que ya está cotizando, que es una empresa pública. Tenemos Suora, que es otra empresa de Francia también, que es pública, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un efecto aquí, bola de nieve, que pues tiene de los últimos cinco años en crecimiento, ¿no? Y se ha visto culminado en este evento de Zaster Europa. Sí, el evento concentra a eso. Has dicho más de 1.800 fundadores de SaaS, inversores, gente del mundillo SaaS. Bueno, tú has estado allí, lo has vivido. Yo he podido ver conferencias en YouTube, pero cuidan mucho los speakers, la agenda es muy valiosa porque todos los contenidos están dirigidos a la practicidad y son muy claros, muy enfocados. Yo, es verdad, que no acostumbro a ir a muchos eventos, lo reconozco, pero creo que aquí podemos hablar porque Zaster no es un evento cualquiera, ¿no? Para una empresa SaaS es fundamental al hacerse visible. Sabemos que lo bueno que tienen las compañías de producto, de software as a service, es que la facturación no depende de las horas de trabajo de sus empleados, depende más bien de lo mucho o poco que venda en su producto. Y mostrar el producto al mundo y al resto de SaaS ayuda mucho en términos de fortalecer tu marca, de hacer integraciones inteligentes, otros tipos de alianzas con partners y yo creo que es la ocasión, pero siempre con un objetivo, ¿no? Claro, aquí compartimos, yo creo que tú no puedes ir a un evento para cinco o seis días y solamente ver conferencias y no tener ningún tipo de reunión fijada con partners o con potenciales clientes y lo único que haces y que estaba súper bien, pero ver conferencias, apuntarte cosas, luego escribir un blog post, está bien si eres una persona de contenido, pero yo creo que si eres un... si eres... si fuera parte del equipo, tienes que ir con el objetivo claro de para qué sirve este evento a mi empresa, hay potenciales clientes allí, soy speaker en el principal, tienes que valorar diferentes criterios antes de asistir, ¿no, Clau? Sí, y bueno, principalmente aquí lo que se estuvo hablando mucho fue el tema de cómo las empresas SaaS han estado teniendo este crecimiento exponencial, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿quién fue? MuleSoft, ¿no? Que también es otra empresa que es pública, ¿no? Tuvo un... ha tenido un 50% en incremento de ventas año con año, ¿no? Y están basados aquí en Europa, ¿no? Atlassian también, ¿no? en su último estado de resultados, también ha tenido un crecimiento del 40% año con año los últimos tres años, ¿no? O cuatro años. No, mentira, tres años que salió pública, ¿no? Entonces, sí, realmente, ¿y a qué se debe, ¿no? Es lo que también se está tratando de analizar, ¿no? Y tratando de entender cuáles son esas mejores prácticas, ¿no? Parte de esto es el tema de los partnerships, ¿no? O sea, cómo tú vas escalando y vas subiendo en el tipo de usuario, tipo de cliente que estás teniendo y obviamente aquí el crecimiento pues se da cuando empiezan las empresas grandes a consumir tu producto en la nube, ¿no? Caso, como había mencionado, MuleSoft, Atlassian, Zendesk, ¿no? Todos ellos han crecido de empresas medianas a empresas ya conglomerados grandes, ¿no? Como lo son Electronic Arts, como lo son Wizard, como lo es NBC, lo que es el grupo Volkswagen, ¿no? El grupo BMW también. Entonces, todos ellos pues están consumiendo ahorita productos SaaS, ¿no? Y bueno, y el tema aquí importante que se quería, que se platicó sobre todo es también el rango de vida que tiene un emprendedor en esta industria, ¿no? Cosa que yo no sabía, ¿no? Y es básicamente, es un promedio de 15 años. 15 años es lo que está un emprendedor pues sacando diferentes productos o diferentes startups, ¿no? Por lo cual, pues bueno, pero en promedio, de esos 15 años se los dedica entre 2 a 3 empresas, ¿no? O sea, que en promedio son como de 3 a 5, de 4 a 6 años por por startup, ¿no? Entonces eso es también algo importante que saber porque como muchos decían es, pues uno se quedan se quedan clavados con una idea, ¿no? No pivotean rápido, ¿no? Se quedan como estancados, ¿no? Con clientes pero no creciendo y no teniéndose esa proyección internacional, ¿no? Creo que este año Zaster además ayudó mucho a a empresas con un con un programa de inclusión y diversidad que lanzaron para bueno, para grupos poco representativos y bueno, pedían una serie de requisitos para para regalarte la entrada pero pero bueno, es una manera de incentivar el acceso a la industria del software que como dices sigue creciendo a muchas más personas de todo de todo tipo de toda clase no importa donde hayas nacido tienes acceso a 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 ¿y tú recomendarías Clau o Tapa tienes que estar para para ir a Zaster o puedes ir a aprender o ¿a quién le recomendarías? Sí, o sea, al final tienes que ir yo creo que sí por lo menos ya que estés ingresando unos entre cinco mil diez mil dólares mensuales ¿no? Es como la 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 mejor este es ese mejor rango ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a encontrar gente ahí que ya con algunas plataformas por ejemplo estaba ahí la gente de Salesforce ¿no? Estaban ahí organizando promoviendo su plataforma para desarrolladores pero también había muchas empresas o muchas firmas de inversión buscando startups en las cuales invertir ¿no? Entonces sí es importante ya tener saber bien cuál es tu principal dolor para poder encontrar ahí por ejemplo algo que hizo muy bien Zaster es que puso mesas de mentorship ¿no? Que lo hizo a través de una empresa que se llama Braindate donde tú te juntabas con tres o cuatro personas y discutían sobre una temática que te interesa que era de interés común ¿no? En mi caso nos sentamos para hablar acerca de Machine Learning y AI aplicado a la industria de la logística por ejemplo ¿no? Entonces y bueno ya se había había de blockchain había temas de retention había temas de user acquisition para reducir el churn ¿no? y entonces todas estas mesas redondas eran entre emprendedores no se valía llegar ahí a vender algo ¿no? O sea ese era siempre muy claro y estuvieron bastante bien la verdad disfruté mucho el evento si es cansado ¿no? porque si estás para arriba y para abajo estás platicando con varias personas tuve la oportunidad de verme ahí con viejos colegas de Copenhagen desde gente de Londres gente de Amsterdam y bueno es un buen lugar para poder volver a reconectar con cada uno de ellos ¿no? entonces si tienes que tener muy claro que vas están los VCs ahí si vas a ir a levantar o a tener ese primer acercamiento con capital de riesgo pues es una muy buena oportunidad y creo que cualquier persona se vería beneficiado de estar en ese evento siempre y cuando tengas muy claro cuáles son tus objetivos y obviamente también es la es la excusa ¿no? nosotros nos reunimos ahí también con algunos partners de nosotros como son Freshdesk estamos viendo algún proyecto ahí con una plataforma de GDS o Global Distributing System para temas de travel y bueno aprovechamos esa excusa de estar ahí en París en el evento para reunirnos desayunar temprano y poder platicar cuáles eran los siguientes pasos del proyecto ¿no? entonces yo sí iba con una agenda ya pre-marcada ¿no? Genial pues nada aprovechar en todos los eventos estas sesiones personalizadas especializadas que bueno cuentan con un número limitado de participantes en las que seguro puedes hacer las preguntas que quieras aprovechar para hacer muchas preguntas y bueno sacarle todo el provecho posible oye pues con esto cerramos el episodio 12 no nos vamos de vacaciones que quede claro seguimos aquí al pie del cañón todo el pedano y todas las sugerencias de episodios temas tópicos que os apetezcan dejárnoslo en comentarios o en las cuentas de Twitter y nada Clau que tengas buen regreso no sé si te regresas ya a México o vas a estar unos días más por Europa todavía andamos aquí de pata de perro el sábado regreso a Barcelona estoy en Barcelona un par de días y para el miércoles ya estoy allá por tierras aztecas así es que nos vemos en diferentes horarios para el siguiente SaaS Product Chat Dani muchas gracias por todo un gustazo volverte a ver muy buenas noches allá por Madrid saludos aquí desde su capital mundial de la Crypto Valley nos vemos otro tema importante hasta luego chao hasta ahora chao